¿Tenéis ganas de diversión esta noche? Un revolcón en la oscuridad ¿Estáis en el lugar indicado? Buenas a todos, soy Ene y hoy estoy aquí en Attack of the Deadly Things ¿Cómo lleva la Elvira? Ya sabéis, como en todos los mapas, llevar el personaje especial hay que hacer el easter egg, lo primero de todo y bueno, es sencillo cuando tengáis el easter egg, ya sabéis os metéis en la pantalla antes de iniciar la partida sea en privada, pública o en personalizada y simplemente os ponéis en la película que es y tendréis que hacer abajo derecha, abajo izquierda arriba derecha, os la dejaré ahí para que la veáis y bueno, como siempre saldrá la fotillo de ahí bueno, es bastante sencillo pero era también para deciros que bueno, solo me falta que haría subiros el tutorial de lo que sería el easter egg y el ventajadicto que bueno, ya lo tengo ahí, simplemente me falta editarlo así que este fin de semana os lo traeré si quisierais un vídeo así de las fórmulas y eso que alguno me lo habéis comentado pues seguramente también haré uno más explicativo y que lo veamos todo, hagamos paso por paso que veáis donde están todas las cosas y tal y nada, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos al otro lado que guapa que estás mira, si me agacho, mira lo que me ves abajo bueno, pues mira lo que tengo yo aquí arriba ha 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 Gracias por ver el video